La aprobación de la ley contra el maltrato animal en Costa Rica se dio luego de 5 años de trámite y discusión. Solo podrá aplicarse a especies como gatos o perros, además de animales domesticados, exceptuando a los salvajes fuera de las áreas protegidas. Tampoco se podrán multar actividades pesqueras, zootécnicas, ganaderas, veterinarias y agropecuarias. Por animal doméstico se entenderá todo aquel que por sus características evolutivas y de comportamiento conviva con el ser humano. Por animal domesticado se entenderá todo aquel que mediante el esfuerzo del ser humano ha cambiado su condición salvaje, indica el texto legislativo en el expediente número 18625. El documento también indica las obligaciones de los dueños de los animales, quienes deben garantizar sus condiciones básicas, mantener los espacios destinados a su hábitat en buenas condiciones de higiene y limpieza. Además, es obligatoria la recogida de desechos como heces que sean arrojados en lugares públicos. Quiero enviar una felicitación muy afectuosa a las instituciones que están haciendo posible que nuestro entendimiento sobre la realidad de los animales y de su bienestar sea ahora parte de la política pública. Se les atiende en emergencias, se les da paso seguro en las carreteras, se diseñan cada vez con más frecuencia estos espacios para que los animales puedan vivir mejor, puedan vivir en mejores condiciones. La nueva ley también contempla la pena de cárcel en el caso de que se den actos de gran crueldad contra los animales. Aquellos individuos que cometan dichos delitos pueden enfrentarse a una condena de tres meses a un año de cárcel. Este castigo incluye casos de debilitamiento de la salud del animal, pérdida de un miembro u órgano, además de sufrimiento, agonía y dolor intenso. También en este apartado pueden encontrarse casos de prácticas sexuales o zoofílicas, junto con su sometimiento a disecciones sin fines de investigación. Así mismo, los organizadores y ejecutores de peleas de animales serán condenados con la misma pena, y aquellos que maten al animal doméstico, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, directa o indirecta, serán condenados con hasta dos años de prisión. A pesar del descontento de los defensores de animales, en esta legislación se omiten prácticas como los topes o desfiles de caballos y bolleros, toros a la tica y encierros con vaquillas, además de los actos de chanchos encebados, donde los cerdos son perseguidos tras ser rociados con cebo de otro porcino, y la persona que lo captura se lo lleva a casa como premio para cocinarlo.